Está pasando en Bogotá, esa es la pregunta que se hacen los ciudadanos al ver que no se dejan de remistrar homicidios, hurtos y otros hechos violentos. Desde el Consejo de la Ciudad le hacen un llamado de atención a la alcaldesa Claudia López. ¿De qué se trata, Nicole? Sandra Televidentes, buenas tardes. Pues mire, los cabildantes creen que es necesario que la propia alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, haga presencia en el recinto. Pues para ellos ya no hay debate de control político o presencia de secretarios que valga ante la preocupante situación de inseguridad que se atraviesa en la capital. Pues tan solo en una semana se han reportado cerca de 20 homicidios, de los cuales dos fueron feminicidios. Bogotá ha vivido días preocupantes en materia de seguridad. Cerca de 20 homicidios se han reportado en tan solo una semana y se cometieron dos feminicidios en menos de 24 horas. Los concejales de la ciudad creen que la alcaldesa mayor, Claudia López, no está atendiendo las crisis que se tienen en la capital. ¿Qué pasa? El tren de Aragua. ¿Qué pasa? Guerra entre bandas criminales. Y mientras tanto usted, Claudia, alcaldesa, derrumba y Bogotá se le derrumbó en las manos. Hagan algo por esta ciudad. La ciudad es un desastre. La señora alcaldesa derrumba y pues Bogotá es un caos total. Necesitamos realmente que nos cuente qué va a ser durante este año y tres meses que le quedan. Tal es la preocupación que para los cabildantes no es suficiente los debates de control político y los secretarios. Quieren a la propia alcaldesa mayor de Bogotá en el recinto. Para poder hablar, para que nos diga, para que explique, para que dé los lineamientos de lo que debe ser ese manejo de seguridad en Bogotá que se salió de control. Que deje de estar derrumba celebrando que se levantaran las medidas cautelares y que reciba al consejo y que escucha a la ciudadanía y que por favor asuma la responsabilidad. Ella dijo en campaña que iba a ser la jefa de policía, que los criminales iban a tembrar, pero eso hasta ahora no se ha visto. Le pedí al presidente del consejo de Bogotá que pida una reunión rápido con la alcaldesa de Bogotá antes del consejo de seguridad por la paz que tiene con el presidente Petro. Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre enero y junio se reportaron 470 homicidios, representando una reducción de 15.5% en comparación al mismo periodo del 2021.